Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Eres la gloria, y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Amén. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Eres la gloria, y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Amén. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Adiós.